Esto lo deben saber, yo amo a los unicornios ¡Infección! Cuando Gabriel procede a transformarse en Shadow Mod podemos ver que en su mano no tiene el anillo de matrimonio Pero cuando procede a transformarse y se quita la corbata podemos ver que el anillo ya lo trae puesto Cuando Gabriel se quita el equipo de protección para transformarse en Shadow Mod podemos ver que no trae corbata Pero cuando inicia su transformación se quita la corbata ¿De dónde apareció la corbata? Cuando vemos la primera imagen de Shadow Mod podemos ver que en su mano solamente trae el bastón Pero minutos después podemos ver que ya trae el abanico ¿De dónde rayos lo sacó y de dónde rayos lo tenía guardado? Al final del episodio Truth, Marinette se encuentra muy desconsolada por lo que todos los Kwamis proceden a abrazarla Pero si prestamos atención al Kwami Waze podemos ver que sus ojos se hacen completamente negros Sinceramente se ve bastante aterrador En el episodio de Señor Pichón se nos había revelado que Edren le tenía alergia a las plumas de las aves Lo que no tiene sentido es que no le dé alergia en el capítulo de Lies cuando todos los pichones están cerca de él Cuando Edren llega a su habitación después de todas las prácticas que tuvo durante el día Coloca música de piano en su celular para poder irse de guardia El gran error aquí es que Edren no tiene las líneas de colores en su camisa Cuando siempre las trae De verdad, qué error de animación tan notorio En un diálogo del episodio Lies, Kagami le dice que a su madre no le gusta que Kagami dibuje porque no es buena Lo que aquí no tiene sentido es que la mamá de Kagami es ciega ¿Cómo se pudo dar cuenta de eso? En el episodio de Girl Trip, Marinette le pone una almohada en el asiento Lo cual Rosita mira a Marinette pero podemos ver que Rosita no trae pestañas Literalmente sus pestañas han desaparecido por completo Y si es un error porque Rosita tiene las pestañas muy largas y siempre se notan a primera vista Cuando Rosita termina de hablar con Yuleka en el baño sale por lo que abre la puerta y tira a todos sus compañeros Pero si te fijas en la ropa de Marinette cambió de un tono azulado su saco a ser completamente gris oscuro Además podemos ver que la piel de su brazo se hizo negra Aquí mismo podemos ver que Alex ya no trae la ropa verde típica con tirantes Sino que ahora trae una playerita sin mangas color blanca Y sus tenis se han hecho completamente rojos Déjame acá abajo en los comentarios ¿Ya te habías dado cuenta de este gran error? Algo que no tiene sentido es que el celular de Lady Wi-Fi no se rompa a pesar de que cae de una gran altura A lo mejor su celular es Nokia En la escena final de Yule Trip podemos ver que la coleta de Ladybug desaparece Sus coletas son demasiado largas como para que no se pueda ver Justamente cuando Ladybug gira la cabeza podemos ver que su coleta desaparece Cuando Chloe presenta a Zoe Marinette gira la cabeza Pero si prestamos atención podemos ver que Marinette no tiene su arete de Miraculous Algo que no tiene nada de sentido es que Chloe ande buscando desesperadamente los zapatos brillantes que le dará a Zoe ¿Pero por qué los anda buscando? ¿Qué no se supone que estos zapatos son especiales y lo tienen una caja diferente a los demás? Cuando Ladybug atrapa el Akuma podemos ver que su transformación de cabello largo pasa a cabello corto Literalmente esto ocurre muy rápido pero si lo analizas en cámara lenta te vas a dar cuenta Puedes ir a verificar tú mismo sale en el episodio de Soul Crusher Un poco ilógico y que está muy mal es que Marinette y Kagami tienen mal colocados los gorros de silicón Básicamente estos gorros sirven para recogerse el pelo y aislar los oídos del agua Pero tanto Marinette como Kagami tienen el cabello de fuera Cuando Ladybug lanza el amuleto encantado podemos ver que sus ojos se ven en su mano A pesar de que el silbato tenía cuerda cuando Flag se lo entrega a Ladybug podemos ver que el silbato ya no tiene ninguna cuerda Se rompió, desapareció o se la quitaron Este es un error súper tremendo Podemos ver que en la parte de la izquierda está Marinette O sea está en la parte de adentro pero a pesar de estar en la parte de adentro abre la puerta para entrar ¿Cómo es eso posible? Además si prestas atención como que Marinette se queda en pausa o se congela Porque mientras abra la conductora Marinette no se mueve para nada Es súper extraño que Marinette abra la puerta para entrar cuando ella ya está adentro Ni siquiera se ve que está afuera no sé ni cómo explicar esta situación Además vean la conductora está hablando y Marinette ni se mueve ¡Qué pedo! ¡Madres qué pedo! En el episodio de Queen Banana podemos ver que todos se colocan en el piso Incluso Rosita al lado de Yuleka Y un segundo después cuando Chloe sale de Camerinos podemos ver que Rosita aparte de estar al lado de Yuleka Está adentro en los Camerinos con Chloe Y un segundo después nuevamente Rosita aparece con sus compañeros Vaya vaya Qué gran error por parte de los animadores Pero no importa Aún así amamos Miraculous Al parecer la ley de la gravedad no aplica para el cabello de Yuleka Porque man O sea vean el cabello de Yuleka Ni siquiera se recarga en el piso Parece que está muy tieso literalmente parece una tabla Otro gran error ocurre con Gabriela Grace Pues si nos damos cuenta a través de la tableta el fondo que tiene Gabriel es de su oficina Y cuando Chloe se enoja y se va a Gabriel aún sigue en llamada pero ya no está en su oficina sino que está en su guarida Vaya vaya qué gran error no se pusieron de acuerdo cuál sería el fondo de Gabriel Y literal casi se transforma en medio de la llamada En la plantilla final de Queen Banana podemos ver un gran error en la cara de Cat Noir Pues vean nada más lo que hicieron en la cara Pobre se ve bastante gracioso Cuando Shadow Moth llega a la casa de Alia podemos ver que no trae nada en sus manos Pero minutos después ya tiene la caja de los Miraculous ¿Dónde rayos se guarda las cosas este hombre? En esta escena podemos ver que en la parte de Alia no hay nada tirado Pero mágicamente cuando la toma cambia aparecen unas uvas De verdad que aquí aparecen y desaparecen muy mágicamente las cosas Sabemos que Ladybug utiliza los edificios para poder colgarse de su yo-yo Sin embargo aquí podemos ver que lanza su yo-yo al cielo pero no vemos ningún edificio ¿Acaso se agarró de un helicóptero o un avión? Cuando Sentibobler ataca a Cat Noir justamente en esta parte podemos ver que su brazo se separa de su cuerpo Cuando Ladybug se acerca a mirar la tarántula algo pasa en su cuerpo pues se ve muy delgada ¿O qué rayos le ha pasado a su cuerpo? Se ve bastante alargada Se supone que los Kwamis no pueden ser captados por la tecnología ¿Pero por qué la computadora de Natalie si puede captar al Kwami Waze? Esto simplemente no tiene sentido y claramente es un error Este es un error bastante grande y que no tiene sentido Se supone que Optigami es la cámara Es decir que Natalie solo puede ver lo que Optigami mira Pero el gran error aquí es que a través de la tableta Natalie también puede ver al Sentimonstruo Optigami Lo cual no tiene sentido ya que solo debe ver lo que Optigami ve Insisto se supone que los Kwamis no son captados por la tecnología Pero la computadora de Natalie puede captar completamente a la Kwami Kalki Si, Optigami es mágico y puede captar pero la computadora no Ya que sea como sea la computadora de Natalie sigue siendo tecnología Cuando Ladybug hace la fusión de Tiki y Polen podemos ver que trae el Miraculous del dragón Lo cual claramente es un error de animación porque no debe estar ahí Claramente reciclaron la escena del capítulo de Miracle Queen Pero no importa porque más tarde el Miraculous desaparece Durante unos segundos Katnua se recarga sobre su bastón con el cataclismo activado Y este no se convierte en cenizas Esto no tiene sentido y es un error porque sabemos que el cataclismo de Katnua destruye absolutamente todo No sé si es un error o que tiene los dedos pero alguien puede doblar los dedos de la misma manera que lo hace Shadow Mod Pero es que man literalmente parece que Shadow Mod se quebró su dedo Intentenlo y déjenme en los comentarios si pudieron La caja de los Miraculous cambia de forma en cada momento Cuando Suhan toma la caja de los Miraculous esta simplemente tiene círculos negros Pero en otras ocasiones esos círculos negros se convierten en los símbolos de los Miraculous Cuando Katnua pelea contra Monster Fu algo súper extraño sucede en los ojos de Katnua No solo tomó un aspecto terrorífico sino que también cambiaron a un tono de verde más oscuro En conclusión sus ojos se ven súper extraños Cuando Ladybug utiliza el amuleto encantado lo lanza al pasto Sin embargo cuando la toma cambia el objeto del amuleto encantado desaparece A Miraculous Ladybug le gusta reciclar y tal es el caso con estos dinosaurios Ya que si prestas atención podemos ver que tienen una pulsera Misma pulsera en el que fue akumatizado Animan el padre de Alia En el episodio de Animan este se convierte en un dinosaurio Y en el mismo dinosaurio podemos ver la misma pulsera Claramente reciclaron el diseño de este animal Cuando Shadow Mod manda el akuma para Nino podemos ver que trae el bastón más aparte el abanico Cuando ni siquiera lo utilizó Además aparece mágicamente porque suelta el akuma y cuando la toma cambia ya tiene el abanico Vaya error de coordinación yo me pregunto ¿Dónde se guarda las cosas Shadow Mod? Pero bueno es una pregunta que no tiene respuesta Se supone que las lágrimas de Rocketeer son explosivas y explotan en cualquier contacto Pero porque cuando Alia toca la lágrima de Rocketeer esta no explota cuando tuvo que explotar Simplemente no tiene sentido Cuando Nino tiene sospechas de que Alia lo traiciona con Cat Noir Este le cuenta a Adrien Sin embargo por la noche Cat Noir visita a Alia para aclarar las cosas y saber la verdad Y justamente en esta escena podemos ver que el anillo de Cat Noir aparece en forma desactivada o modo camuflaje Claramente esto es un error porque su anillo debe estar activado Esto sucede muy rápido Pero no importa porque después es corregido De igual forma en el episodio de Megalich cuando llegan todos los héroes especialmente en Vesperia Podemos ver como su trenza atraviesa su cuello Durante muchas escenas podemos ver que a Zoe le hace falta la flor que tiene en su blusa La primera ocurre desde el ángulo en que Luka mira a Marinette Podemos ver como a esta le hace falta la flor Y la segunda ocurre en una escena de paneo cuando Yuleka se siente culpable Nuevamente podemos darnos cuenta de que la blusa de Zoe no trae la flor Además de que la animación se ve rara especialmente en sus ojos Pero las cosas no solo desaparecen con Zoe sino que también con Milen Pues en esta escena podemos ver que Milen ya no trae los pines Pero después estos colgantes aparecen mágicamente Algo que no tiene para nada de sentido es que Ladybug se sube a la Torre Eiffel Y minutos después podemos ver que detrás de Jagged Stone está otra Torre Eiffel Pues cuántas torres Eiffel existen en Miraculous Claramente esto es un error En el episodio de Wishmaker al inicio Marinette entrega un cuestionario con opciones de estudio Ella entrega a Sabrina, Chloe, Edrin, Nino y Alia Sin embargo cuando la toma cambia podemos ver que absolutamente todos ya tienen este cuestionario A pesar de que Marinette aún no lo entregaba De hecho Marinette sigue con Alia Que error de animación tan notorio Cuando Tigresa Púrpura y Ladybug bajan Katnoy usa su bastón para que se puedan sostener Pero si te das cuenta podemos ver que Katnoy tiene dos bastones Seguramente muchos dirán que no es un error porque su bastón se puede dividir en dos partes Sin embargo si lo hubiera dividido este no se hubiera alargado Así que si es un error de animación En el capítulo de Rocketeer Ladybug trae a la científica Dubuqua Y si prestamos atención podemos ver que le hace falta un guante Pero cuando la toma cambia el guante aparece mágicamente Vaya que en Miraculous las cosas aparecen y desaparecen Cuando Scarabella negocia con Robustus al fondo se encuentra Clara Ruiseñobles Sin embargo podemos ver que esta tiene el cabello marrón claro Lo cual es un gran error de animación porque su cabello original es negro Y esto se puede ver en múltiples ocasiones En una toma está oscuro y en otro marrón Que gran error de animación ¿Ya lo habías notado? Otro error que sucedió que todos se dieron cuenta durante el estreno del episodio Es que cuando Ladybug purifica el Akuma su Jojo no tiene brillo Claramente esto es un error porque el brillo del Jojo siempre está presente en todos los episodios Al parecer a los animadores se les olvidaron los efectos especiales Algo que no tiene sentido es que se supone que nuestra querida Marinette Se levantó por el ruido de las máquinas que hay en la calle Pero cuando Marinette sale podemos ver una única máquina que ni siquiera está en funcionamiento Además escucha muchísimas máquinas Ruido de muchas máquinas y solamente hay una además que ni siquiera está funcionando Simplemente esto no tiene sentido Y aquí viene un error súper grande y peor del episodio Megalich Incluso podría ser el error más grande de Miraculous Ladybug Cuando podemos ver que Ladybug tiene tres coletas Así es, tres coletas Un error súper grande y a la vez gracioso Y lo peor de todo es que sus coletas están disparejas No solo bastó con tener tres coletas Sino que dos de ellas están largas y otras de la corta De verdad, qué error de animación tan tremendo Y no solo aquí aparece con tres coletas Sino que cuando está a punto de lanzar el Miraculous Ladybug También aparecen las tres coletas En la batalla final Pegasus abre el portal de teletransportación Acto seguido Vesperia se lanza Y justo aquí podemos ver un súper error en el brazo de Vesperia Cuando activa el poder de veneno literalmente su brazo parece Globlofex Y de esos que hacen los payasitos Es que manos ya vean su brazo, se ve súper raro Al final del capítulo Ladybug lanza el Miraculous Ladybug Por lo que vuelve su disfraz original Es decir, sin coletas largas y sin más patrones negros Pero también ocurre un error muy grande Pues cuando entrega el amuleto al alcalde Urjua Podemos ver que sigue con el disfraz de Guardiana Cuando no debe ser así Incluso cuando Ladybug le da el amuleto de protección a André Podemos verla con su traje normal Pero cuando la toma cambia Podemos verla con un traje totalmente diferente Es decir, con el traje de Guardiana Y nuevamente cuando la toma cambia vuelve a aparecer con su traje normal Al inicio del capítulo Simpleman Vemos que la caja de los Miraculous está media abierta Sin embargo, cuando la toma cambia Esta ya está completamente cerrada Algo que no tiene sentido en este capítulo Y que es el poder del guión Es porque Adrien le pide ayuda a Marinette Se supone que es una celebridad Tiene que haber equipo detrás como maquillistas O equipo técnico para poder ayudarlo ¿Por qué necesariamente tiene que ser Marinette? Claramente esto es por el poder del guión Cuando Marinette se encuentra imaginando muchas cosas con Adrien Podemos ver que la caja de los Miraculous se encuentra tras ella Sin embargo, cuando la toma cambia Vemos que la caja de los Miraculous ha desaparecido Pues ya no está En la escena final del capítulo Simpleman Ocurre un error muy extraño en los ojos de Ladybug Pues cuando habla con Manon y Chris Ella cierra los ojos Y podemos ver esto Sí, Ladybug cierra sus ojos Y sus párparos se van hasta abajo Realmente aterrador Ahora pasemos al capítulo de Querida Familia Cuando Gabriel está haciendo las pruebas para hacer los amuletos inútiles Podemos ver que en una toma la tablet está apagada Sin embargo, desde otra toma aparece prendida con Natalie En este mismo capítulo ocurre un error con Tom Que se repite una y otra vez Pues en unas ocasiones lo podemos ver con la camisa color blanco Sin embargo, en otras la tiene color azul Y después vuelve a ser blanca Cuando los Kwamis se asustan por la obsesión de Tiki por la comida Podemos ver que algo pasa con los ojos del Kwami del toro Literalmente sus ojos se voltean O alguien que me explique qué rayos pasa con este Kwami Porque lo hace una y otra vez En la mitad del capítulo podemos ver el mismo error que vimos hace unos minutos Pues en una toma vemos que la camisa de Tom es blanca Pero cuando la toma cambia su camisa se torna color azul De hecho este error se repite muchas veces en este capítulo En esta toma lo volvemos a ver con la camisa azul Pero cuando entra a la panadería su camisa es blanca Y después vuelve a ser otra vez azul Cuando Marinette trata de atrapar a Tiki Podemos ver que a Tiki le hace falta la mota que tiene en la frente Literalmente le falta el puntito negro que tiene en la frente Ya que no lo tiene Está completamente liso de color rojo No sé si soy el único Pero me da ternura ver a Tiki sin su puntito negro Parece que está calva Cuando Ladybug va corriendo por los techos Podemos ver que sus brazos se alargan Literalmente parece Slenderman Lady Slender O como le pondrías tú Cuando Befana ataca a Ladybug Vemos que la orilla del arma de Befana desaparece Pues no tiene orilla Sin embargo esta parte después es corregida Por unos segundos vemos que la camioneta de Nadia Shamak no tiene llantas ¿Qué rayos ha pasado ahí? En la escena final ocurre otro mega error con Ladybug Pues cuando entrega los amuletos de protección Vemos que sus manos tienen el disfraz normal Sin embargo después cambia al disfraz de guardiana ¿Alguien me puede decir cómo es que Ladybug saca la corona? Man, literalmente simplemente aparece Vemos que no trae la corona y simplemente aparece mágicamente Además vemos como que atraviesa Ladybug Es realmente extraño Pero dime, ¿ya te habías percatado de este gran error? En esta escena del autobús hay un mega error muy extraño Pues vemos que Sabine se sube al autobús Y después Marinette llega corriendo Pero si ponemos en cámara lenta justamente cuando Marinette va llegando Ocurre lo verdaderamente extraño y su gran error Presten atención Como lo vemos Marinette llega corriendo Pero por dentro del autobús Y después está afuera Es como si todo el cuerpo de Marinette lo atravesara por dentro Y después está afuera Es bastante difícil de explicar Pero creo que ya lo vieron Es un error de animación ¿Qué opinas? ¿Ya lo habías notado? Está bastante extraño Cuando Marinette está en el cine con Cat Noir Vemos que ella tiene sus coletas hacia atrás Pero cuando la toma cambia Sus coletas las tiene hacia adelante Y después vuelven hacia atrás Cuando Shadow Moth manda el Akuma para André En el paisaje vemos que no está la Torre Eiffel Cuando en otros episodios sí aparece Un claro error de animación En esta escena podemos ver que Ladybug Ya tiene el traje de guardiana A pesar de que aún no lanzaba el amuleto encantado Pues ya tiene más patrones negros y coletas largas Y ni siquiera había lanzado el amuleto encantado Cuando todos chocan su puño Podemos ver dos errores de animación Al brazo de Vesperia le hace falta color en los dedos Pues los tiene descubiertos Y a Ruko también le hace falta contraste Pues tiene un tono gris en lugar de ser negro Después de saber la identidad de Cat Noir Ladybug se va lanzando su yo-yo El error es a dónde rayos se sujetó Se supone que la Torre Eiffel es lo más alto de París De dónde rayos se sujetó Ladybug ¿De un helicóptero? En el capítulo de Gabriel Agrest Cuando éste se agacha para juntar la tablet Se pueden ver sus dos Miraculous El de la mariposa que se encuentra abajo Y el del pavo real que se encuentra arriba Sin embargo minutos después Cuando éste está con Natalie Y se quita la corbata para transformarse Ahora los Miraculous están invertidos Pues el de la mariposa está arriba Y el del pavo real abajo Sabemos que cuando los invitados Entran a la mansión Agrest Deben dejar sus huellas Claramente debe haber contacto con la piel Sin embargo este no es el caso con Audrey Pues vemos que ella coloca sus huellas Sin embargo lo hace con todo el guante ¿Cómo es esto posible? No tiene sentido ¿En qué rayos estaban pensando los animadores? En dado caso tuvo que quitarse el guante Para colocar sus huellas Simplemente no tiene sentido En el capítulo de Optigami Cuando Marinette y compañía van al elevador Justamente en esta escena Vemos que Max se encuentra enfrente de Luca Pero sin embargo cuando la toma cambia Ahora vemos que Max cambió de sitio Pues ahora se encuentra atrás de Luca Y al lado de Kim Vaya que Max puede teletransportarse Sin ayuda del Miraculous En esta misma escena Tenemos otro error de animación Pues en esta escena Vemos que los Tenix de Max Están de color azul Sin embargo minutos después En el elevador Sus tenis cambian a color blanco Detalles que los animadores han olvidado En esta misma escena Sí, otra vez Tenemos otro y tercer error de animación aquí Cuando Marinette se sujeta Para no entrar al elevador por Adrian Vemos que su bolso está completamente liso Pues el diseño floreado Que siempre tiene en su bolso Ha desaparecido Claramente esto es un error de animación Cuando Alia entra al cuarto de Marinette Para traer los Miraculous Vemos su asiento en el escritorio Sin embargo minutos después Este desaparece mágicamente En esta escena Marinette Quería ser la exorcista Pues para mirar a Chloe Casi se le quiebra el cuello Literalmente casi gira la cabeza por completo Realmente los dedos de Gabriel Agreste Son muy raros En Optigami sus dedos los doblan mucho Pero en esta escena Vemos que tiene el dedo pulgar chueco Pues se ve que está torcido Animación o error Vean los ojos de Rosita Tiene un ojo más pequeño que el otro Cuando Félix se burla de Chloe Podemos darnos cuenta de que esta misma no tiene su bolso Sin embargo cuando la escena cambia de toma Chloe ya trae colocada su bolsa Cuando Gabriel va al cuarto de Natalie A quejarse del engaño de Félix Podemos apreciar que Natalie tiene su cama completamente despejada Pues no hay nada encima de ella Sin embargo cuando la toma cambia Ya hay muchos libros, hojas y cartulinas encima de ella Al parecer las cosas aparecen mágicamente Aún no sabemos del todo Que más cambios físicos te da un Miraculous Ya que cuando Shadow Mod crea su copia de Gabriel Agreste En Sentimonstruo Esto se ve de la misma estatura Sin embargo al final del capítulo Cuando este es eliminado Vemos que ahora Shadow Mod es más alto que Gabriel Agreste Y básicamente ellos dos son la misma persona Deberían estar de la misma estatura De hecho aquí mismo cuando Shadow Mod se destransforma Vemos que aún sobra su cabeza cuando ya es Gabriel Es algo extraño y no tiene sentido Cuando Félix escapa del Sentimonstruo de Gabriel Vemos que se quita el botón de su brazo derecho Para rasgar el pantalón de Gabriel Sin embargo después de esto Félix tiene el botón arreglado perfectamente en su brazo Cuando antes se lo había quitado Al final del episodio cuando Chloe intenta mostrar el video a Gabriel Ella aparta a las personas con su brazo El cual tiene algo raro Pues está deforme Parece que se lo ha quebrado O tal vez Chloe es elástica Y no nos dimos cuenta No se crean Pero si está raro ese brazo Al final del capítulo Cuando Marinette regresa a casa Todos la esperan Sin embargo Algo que no tiene sentido O tal vez fue un gran detalle Que los animadores olvidaron Es porque todos sus amigos Están en la casa de Marinette Con la caja de los Miraculous Pudieron haberla descubierto En este mismo final Durante unos segundos La falda de Rosita cambia rotundamente Pues de tener una falda normal Ahora esta se ha hecho mucho más larga Claramente un tremendo error de animación Y bueno chicos Nada más esto han sido 100 errores absurdos De la cuarta temporada De Miraculous Ladybug Si te gusta ver este tipo de contenido Y más de Ladybug Te invito a que te suscribas A este canal Y activa la campana de notificaciones Para recibir más contenido como este Aquí te dejo recomendaciones De videos anteriores Sin más que decir Nos vemos hasta el próximo video Adiós